Misterios sin resolver Misterios de la materia del universo Hoy voy a hablar sobre aquellos fenómenos del universo que el hombre ha conseguido explicar pero que no por eso dejan de ser sorprendentes Algunos de ellos son incluso espeluznantes Voy a empezar con los componentes básicos de la materia En 1900, la mera existencia del átomo era solo una hipótesis La palabra átomo significa indivisible en griego En 1897, el físico británico J.J. Thomson descubrió el electrón, la primera partícula atómica Era la única partícula que conocía Así que en los brindis los brindis que hacía durante la cena solía decir por el electrón aunque no le encontrarán ninguna utilidad ¿Pero qué es el electrón? Podemos medir su carga, podemos medir su masa Tiene algo que llamamos spin y podemos medir el efecto que provoca en otras partículas Todo esto se puede medir Pero, ¿sabéis qué? Jamás hemos podido ver un electrón en sí mismo Nunca De hecho, un electrón es más pequeño que cualquier cosa jamás descubierta y medida por el hombre Sabemos que es pequeño Pero aún nos queda saber cuán pequeño Por lo que sabemos, podría ser infinitamente pequeño Eso es el electrón La partícula que conocemos y amamos Luego está el protón descubierto en 1911 por el físico neozelandés Ernest Rutherford ¿Cómo lo descubrió? Pues iluminando el núcleo del helio ¿Y qué hay en el núcleo del helio? Dos protones y dos neutrones El neutrón aún no se había descubierto pero él sabía que eso era el núcleo del helio a veces llamadas también partículas alfa Lo que hizo fue crear una lámina de oro extremadamente fina y envió las partículas alfa el núcleo del helio contra esa lámina de oro Quería comprobar cuántas de esas partículas se desviaban al chocar contra la lámina y cuántas la atravesaban ¿Qué descubrió así? Que casi cada núcleo del helio que mandaba contra la lámina la atravesaba sin ningún problema Era una lámina de oro sólido Oro sólido de verdad Así llegó a la conclusión de que los átomos están formados principalmente de espacio vacío una asombrosa cantidad de espacio vacío De hecho, el volumen del átomo es un cuatrillón de veces más grande que el volumen del propio núcleo Para poner un ejemplo a escala imagínate una pelota de béisbol sobre el montículo del lanzador en un estadio La pelota sería el núcleo y el estadio sería el átomo Se rumorea que Rutherford que es quien descubrió esto cuando se despertó a la mañana siguiente tenía miedo de bajar de la cama y poner los pies en el suelo por si acaso atravesaba el suelo y aparecía en la planta de abajo de su casa Esa es la consecuencia de ser la primera persona del mundo en desentrañar los misterios de la materia Otra partícula ¿Qué tenemos? Electrones, protones, neutrones Fue descubierto en 1932 por el físico británico James Chadwick el neutrón Tardamos un poco más en descubrirlo porque no tiene carga y cuando algo no tiene carga es difícil encontrar el modo de que interactúe con otras cosas para descubrir que en realidad está ahí Más tarde descubriríamos que los neutrones y los protones no son partículas en sí mismas sino que están formados de quarks Tres quarks cada uno Pues si cada uno tiene una carga el electrón es menos uno el neutrón es neutro y el protón es más uno Y si los neutrones y los protones están compuestos de quarks entonces los quarks debían de tener una carga fraccionada Y en efecto así es Los quarks tienen una carga de un tercio y dos tercios Y se pueden combinar de diferentes maneras para que su suma dé como resultado o bien carga cero o bien carga más uno en cuyo caso se formaría un protón La teoría de los quarks fue planteada en 1964 por los físicos estadounidenses Murray Gelman y George Schweig Cuatro años más tarde fue confirmada en el laboratorio del acelerador nacional Slack en 1968 1968 el año más turbulento en la historia de Estados Unidos desde la guerra de secesión asesinatos el movimiento estudiantil la guerra de Vietnam Sin embargo la persistencia por comprender el universo siguió en pie tales son las ganas de entendimiento por parte de una nación Pero ¿de dónde viene esta palabra? Murray Gelman había estado leyendo Finnegan's Wake la novela de James Joyce Uno de los pasajes dice tres quarks para Master Mark seguro que apenas sabe ladrar y si sabe tras una marca lo va a ocultar sabía que había tres partículas en los neutrones y los protones así que debió pensar ¿por qué no llamarlos quarks? Existen tres tipos de quarks de baja energía de media y de alta a los de baja energía los llamamos quark arriba y quark abajo los de media energía son quarks encantados y extraños los de alta energía quark cima y quark fondo existen seis tipos de quarks en este universo seis así que Murray Gelman estaba equivocado pensó que solo había tres pero hay seis sin embargo se siguen llamando quarks pues bien lo espeluznante sobre los quarks es que no se puede aislar uno solo en el espacio no se puede ¿por qué? imagínate que tienes en las manos dos quarks que están unidos y tratas de separarlos te reto a que hagas el intento cogerías de ambos extremos y empezarías a tirar y tirar con fuerza los quarks tienen una propiedad muy particular y es que la fuerza que los une aumenta a medida que otra fuerza externa los intenta separar eso es bastante siniestro de por sí pero además ocurre lo siguiente si tiras de ellos con la suficiente fuerza les estás suministrando tal cantidad de energía que cuando por fin que cuando por fin logras separarlos la energía que les has suministrado crea de forma espontánea otro par de quarks así que por cada quark que separas creas otro debido a la energía que les suministras E es igual a mc al cuadrado la ecuación de la masa y la energía el otro quark debido a la energía que se le ha suministrado ha creado un segundo quark de modo que empezamos con un par pero al separarlos ahora tenemos dos pares y en ningún momento hemos logrado aislar un único quark ese es su comportamiento no les gusta estar solos eso me resulta siniestro que los quarks vayan siempre en pareja luego está otra partícula el neutrino este sí que es espeluznante su teoría se planteó en 1930 pero tardamos otros 26 años en descubrirlo ¿por qué? porque el neutrino no interactúa con casi nada surge de una reacción nuclear y la partícula se escapa a toda velocidad casi como si fuera un fantasma en el corazón del sol hay neutrinos en abundancia y cuando una estrella muere en una explosión en una supernova podemos encontrar esta partícula en grandes cantidades el neutrino apenas interactúa con la materia y voy a dar una medida cuantitativa al respecto si coges un bloque de plomo de un año luz un año luz de plomo eso son 9,4 billones de kilómetros de plomo a través del espacio ahora coge un neutrino y ponlo en un extremo puede que consigas detenerlo al final del bloque de plomo así de insociables son los neutrinos y debido a la cantidad que se crea en el núcleo del sol se puede calcular cuántos son cada segundo 65.000 millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de tu piel todos vienen del sol los neutrinos esas partículas fantasmales sin carga que viajan a la velocidad de la luz estas partículas no las sentimos en nuestro día a día solo las podemos advertir en aceleradores de partículas puedes pensar pero eso no tiene ningún sentido imposible como puede ser que no tenga tamaño efectivamente nada de eso tiene sentido pero no hace falta que tenga sentido porque han sido descubiertas debido a las herramientas de la ciencia que a su vez van más allá de nuestros sentidos y algunos de los hechos más siniestros de la física moderna se nos aparecen cuando investigamos la materia en sus niveles más profundos la relatividad de Einstein uno de los mayores logros de la mente humana en cuanto a la comprensión del universo es la teoría de la relatividad de Einstein el principio en el que se basa es bastante simple de hecho tan simple que da miedo se basa en dos suposiciones que la velocidad de la luz en el vacío es constante sin importar quién hace la medición ni la dirección a la cual te estés dirigiendo ni siquiera la velocidad la velocidad de la luz siempre va a ser la misma era una suposición que por cierto experimentos posteriores demostraron que era cierta suposición número dos que las leyes de la física son las mismas para cualquier persona que las esté midiendo no importa que estemos dentro de un recipiento moviéndonos a una velocidad constante o completamente inmóviles esas son las únicas dos suposiciones que hay que tener en cuenta y todos los experimentos posteriores han acabado demostrando que ambas suposiciones eran correctas bien pues partiendo de estas dos suposiciones surgen fenómenos bastante siniestros por ejemplo si te estás moviendo muy deprisa o si estás cerca de una fuente gravitatoria potente el tiempo pasa más despacio que para el resto de personas que están inmóviles y no solo tu reloj sino que todo en tu cuerpo y en el ambiente se ralentiza tú no lo notas porque todo va más despacio incluido tu sistema neurosináptico de modo que para ti pasa desapercibido pero es obvio para cualquier otra persona que te esté observando y esto y esto nos lleva a la famosa paradoja de los gemelos funciona de la siguiente manera supón que tenemos un par de gemelos bien han nacido a la vez por lo tanto tienen la misma edad ahora cogemos ahora cogemos a uno de ellos y lo mandamos al espacio a un 90% de la velocidad de la luz mientras el otro se queda aquí en la tierra y nos podemos preguntar ¿cómo va? ¿cómo puede eso afectar a su edad? pues bien resulta que para el gemelo que hemos mandado al espacio el tiempo pasa a un 44% del tiempo en la tierra donde está su hermano de modo que estará envejeciendo más lentamente que el que está aquí abajo eso si lo mandamos a un 90% vayamos más allá ¿qué pasa si lo ponemos al 99% de la velocidad de la luz? ahora su reloj va al 14% de lo que transcurre en la tierra y si lo ponemos al 99,9% nos estamos acercando a la velocidad de la luz y a esa velocidad el tiempo solo transcurre al 4,2% al 5% ¿qué significa todo esto? vamos a verlo el gemelo que ha estado viajando 5 años al 99,9% de la velocidad de la luz cuando vuelva transcurridos esos 5 años será 5 años más viejo sin embargo en la tierra habrán pasado 110 años esa es la paradoja de los gemelos pero es una paradoja solo si pensamos en ella en términos clásicos ¿cómo puede ser? sin embargo no existen paradojas en la relatividad ese es el principal rasgo que se da cuando lo que haces es presuponer que la velocidad de la luz es la misma para todo el mundo y que las leyes de la física permanecen constantes todo ese fenómeno se llama dilación vamos a hacer una cosa llevémoslo al extremo ¿hay algo a nuestro alrededor que se mueva a la velocidad de la luz? pues claro no hay nada hecho de materia pero está la luz la luz viaja a la velocidad de la luz los fotones que son los portadores de la luz se mueven a la velocidad de la luz pero si el tiempo se ralentiza a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz la ecuación nos dice que a la misma velocidad de la luz el tiempo se detiene eso significa que para un fotón el tiempo no transcurre en absoluto eso tiene consecuencias espeluznantes lo que eso implica es que en el instante en el que un fotón es emitido en cualquier parte del universo normalmente de una estrella o de los mismos átomos en ese mismo instante ese fotón es absorbido por su destino para el resto de nosotros lo vemos moverse a la velocidad de la luz a través de la galaxia o a través del universo pero para el fotón el tiempo no pasa cientos de miles millones miles de millones de años en nuestro tiempo son cero en el tiempo de un fotón he reflexionado mucho sobre esto he subido a la cima de las montañas con mi telescopio y mi detector observando el centro de la galaxia que era precisamente el sujeto de mi tesis que estará ocurriendo a 30.000 años luz de distancia y no paraba de pensar en esos fotones que han estado viajando 30.000 años en mi escala del tiempo que han atravesado el espacio la atmósfera terrestre han bajado hasta mi telescopio y hasta mi detector ahí están y estoy usando su existencia para que me ayuden a descifrar la naturaleza de la galaxia entonces me pregunté ¿este fotón quería impactar contra mi detector? y si no hubiera sido así ¿dónde habrá impactado? hay gente tomando el sol en la playa y algunos de estos fotones están aterrizando justo en sus traseros imaginaos que sois emitidos a años luz y lo primero contra lo que impactáis es el trasero de alguien que está tomando el sol en la playa así que me sentí orgulloso de poder estar usando esos fotones para investigar la naturaleza del universo porque muchos otros fotones estaban pasando la tierra de largo en busca de algo por lo que ser absorbidos de modo que esa es la parte negativa de ser un fotón de hecho puesto que el tiempo no pasa para los fotones no tienen vida lo único que existe de ellos es lo que hacemos y decimos una vez llegan aquí es una dualidad curiosa en la existencia de esta partícula desde su propio punto de vista el universo transcurre en un instante en cambio nosotros estamos aquí esperando a que el fotón nos alcance física cuántica ¿qué más hay en el universo que sea espeluznante pero cierto? la física cuántica que se lleva a la palma en las cosas más extrañas que se hayan descubierto nunca en la naturaleza esta es una teoría del universo que surgió en la década de 1920 en esa época que por cierto fue un punto de inflexión para los físicos fue cuando Edwin Hubble no el telescopio el telescopio espacial sino el hombre que dio nombre al mismo descubrió que nuestra galaxia la Vía Láctea es solo una de las innumerables galaxias que hay en el universo y en esa misma década descubrió que esas galaxias se alejan cada vez más unas de otras lo que nos revela que todo el universo se está expandiendo si se hubieran otorgado premios Nobel a los astrónomos en aquella época se habría llevado al menos dos Edwin Hubble empezó a ejercer como abogado y luego se hizo astrónomo un personaje interesante en la historia de mi campo en cualquier caso aquella década nos proporcionó la física cuántica que resultó ser la teoría del universo de mayor éxito de las que se hayan presentado nunca no se conocen límites a su aplicación ante cualquier problema con el que nos hayamos encontrado siempre ha sido efectiva sus predicciones han resultado ser ciertas cada vez que se han planteado por otra parte hay teorías que podríamos calificar como exitosas como la de la gravedad newtoniana funciona hasta cierto punto pero luego necesitará la gravedad de Einstein para llevarla hasta ciertos regímenes que Newton nunca experimentó la cuántica es efectiva en todas las situaciones todas y hay más cosas extrañas las partículas también existen como ondas pueden dejar de existir y aparecer en cualquier otro lugar no existen de un modo tangible existen estadísticamente ocurren cosas muy extrañas en la mecánica cuántica cosas que se escapan a nuestro sentido común de modo que no se puede aplicar la lógica para deducir si lo que acabas de aprender debería ser cierto o no tomemos como ejemplo una esfera con la que atravieso una hoja de papel es un experimento interesante supongamos que toda mi vida es solo esa hoja de papel ¿qué me parecería si paso esa esfera a través de ella? primero veo un punto es el punto de contacto de la esfera con la hoja yo no sé que hay una esfera yo solo veo la página y un punto ese punto se convierte a continuación en un círculo pequeño y luego en otro mayor y otro mayor el círculo llega al diámetro de la esfera después de eso se vuelve más y más pequeño para al final terminar convirtiéndose en un punto y desaparecer eso es muy raro si te lo describiera y yo no supiera que la esfera está atravesando la hoja de papel pensarías que estoy loco de modo que me planteo y desde luego no soy el único cuánto de lo que vemos en mecánica cuántica que desafía nuestro sentido común que es extraño o raro una locura es en realidad algo sensato que está ocurriendo en otra dimensión que casualmente está atravesando nuestra dimensionalidad más baja muchas noches no duermo pensando en esto un aspecto interesante de la física cuántica es el llamado efecto túnel bien ya hemos aprendido que una partícula también puede ser una onda una partícula tiene existencia en un punto aquí hay una partícula ahora mismo pero si pensamos en ella como una onda la onda puede estar en varios sitios a la vez y cuando medimos esa onda se convierte en una partícula si medimos la onda aquí la partícula aparece aquí si medimos la onda allí la partícula aparece allí así que hay una posibilidad de que puedas medir una partícula en cualquier lugar próximo resulta que la partícula puede pasar una barrera como si fuera un túnel mientras que de otra forma no podría